qué tal buenas tardes mira fíjate vamos a tener hoy una introducción a la visión de talleres que vamos a ir organizando hoy lo que vamos a hacer es una explicación de qué fue lo que aprendió luca hoy en el uso de la ingleteadora ok venga acércate a la ingleteadora y dime qué fue lo que aprendiste hoy respecto al ingleteador emprendí de que no puedo meter el dedo fuera aquí respirar respirar ahora fluye y explícame qué fue lo que entendiste las tres cosas principales de trabajar con la ingles de ahora no puedo meter la mano sobre esta raya y puertas antes de darle al botón de que enciende se ayudó porque al gato 2 la tercera porque puede venir a alguien así y prende sigue explicando llevas dos hablaste de la seguridad cerca del área de corte y el control sobre la sobre el encendido el ingleteadora diciendo puertas antes de encenderla que otra cosa aprendiste como es que debo manejar estas 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 herramientas porque también como es que la si es que se la puedo bajar si es que le puedo dar este botón para moverla todo esto aquí hay esto y esto se mueve así porque ese es para el uso del ángulo puede cortar tú puedes cortar a 20 por frente 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 para el frente frente para el frente tú puedes cortar en ángulos a 45 grados en sentido vertical y también puedes cortar en ángulos 45 30 o el ángulo que quieras en sentido horizontal que tú puedes controlar busca un ejemplo de lo que hiciste con esos cortes este como hicimos ese corte lo hice modificamos en sentido horizontal a 30 grados en sentido horizontal de la puerta la prendida y los lentes mira el resultado de este proceso eso es aquí hemos estado como entre 45 o una hora 30 desde el inicio del trabajo de lucas lucas empezó con un ejercicio de perforación entre tablas similares a éstas tenía que abrir una perforación y una perforación en la otra pieza de manera simultánea para hacer un pase directo y después de ahí tenía que agarrar un tornillo y fijar una pieza con la otra mira fíjate lo que leímos con tanta intensidad que se metió dentro de la mesa sácalo un poco por favor un poco por favor ahora écharlo hacia atrás para que no haya espacio entre esto iría ah ok ahora dale completo no completo porque no salga ok mira lo que es el lío retrocede todo eso hacia atrás por favor para que no salga del otro lado entonces con esa con ese principio de conexión entre dos piezas conseguimos una me pidió una tabla que puede generar la estabilidad de la silla y primero colocó las piezas en los verticales de una manera muy lógica porque está generando los esfuerzos en el mismo punto en cada uno de los laterales entonces hay una hay como una estabilidad en la estructura y después instituidamente también pidió hacer una una unos unos vértices 1 1 unas conexiones verticales claro estabilizas el bambuleo y muy bien buena decisión de que vengan a cierta altura haciéndole cortes a 30 30 grados aproximadamente y ahorita yo quiero hacer cintura en mascarillado tira el intro en mascarillado habla de todo al mismo tiempo con este debería ser con este ahorita yo está cortado meter suelo y marca de esto degollate esto de aquí para acá marca por atrás tú tienes que ver que vas a marcar acá el primero es donde lo vas a poner donde viene viene de aquí acá y aquí le tiró un vertical ahora vamos a ver cuál es el ángulo viste para que ve los ángulos en el colegio en los ángulos lo ves en el colegio para poder identificar mira el que me funciona es un ángulo de este tipo porque tengo que sacar esta pieza es un ángulo muy difícil porque todo se ha desarrollado no acércalo y acuérdate ponerte como vas a pedirme el dedo por el gatillo acuérdate y presenta la máquina no da más ok pero bueno seccionémoslo hasta donde llega porque vas a estar asegurándolo no porque quieres llegar así no necesitas un ángulo en sentido horizontal lo necesitas en sentido solamente vertical subes, bajas, bajas, no, no cortes todavía, bajas ahí, subes, cortes, puertas mira con que sacamos esto sabes con que sacamos esto? con la caladora la amarilla esa de ahí, esa es la caladora la primera, esa esta a ver si la estrella se ve esta ya se ve Es otro sistema, es una sierra que se mueve constantemente. Póntale sobre la mesa para que se vea. Pero con cuidado. No, siempre con cuidado.